Entonces lo que yo decía es que lo que vamos a ver era la continuación del barra, barras a torsión en el régimen elastoplástico. Si cargamos hasta el momento de encuentro nos encontramos en el contorno gamma de fluencia. Quiere decir que en ese mismo punto lo que tenemos es una tensión igual a la tensión de fluencia. Esto habíamos calculado y determinado que el momento elástico que nos acabamos, acá sí podíamos apreciar y utilizar las ecuaciones que habíamos visto del régimen elástico porque hasta este límite estamos en régimen elástico y habíamos determinado a partir de esta expresión estado de fluencia polar radio, habíamos determinado que ese valor del momento elástico era este valor que habíamos determinado acá. ¿Se acuerdan? Era un medio del estado de fluencia pi RQ. Si determinábamos la curvatura, lo habíamos determinado la curvatura como el cociente entre la distorsión angular con respecto al eje de barra la distancia, el radio. Entonces, distorsión angular dividido el radio nos daba la curvatura. Esta era la curvatura del régimen de encuentro entre el elástico y el plástico. Hasta acá habíamos llegado. Después, ¿qué hicimos? Después hicimos, bueno, vamos a cargar por arriba de este momento elástico y nos dimos un momento el cursor que calculamos y definimos como momento asterisco. Cargamos ese momento asterisco de forma tal de duplicar esta distorsión angular. Trabajamos con dos veces gama de fluencia y nos encontramos que cuando hacíamos el correlato con el diagrama de tensiones, el diagrama de tensiones aparecía con tensiones de fluencia en un anillo exterior, tensiones de fluencia en todo momento constante, claro, entre gama de fluencia y este valor que aparecía por acá que se llamaba gama de fluencia. Entre dos gama de fluencia y gama de fluencia, la tensión era igual a la tensión de fluencia. Quiere decir que nos quedaba una parte central que no estaba dentro de la parte plástica, sino que estaba en la elástica. Para poder determinar este momento asterisco, lo habíamos hecho a través de hacer la suma de la parte plástica en la cual la tensión era constante, más la elástica en la cual la tensión era variable. Y habíamos alcanzado este número, 31 con 48, estado de fluencia pi r cubo, y si se acuerdan era 0,6458 de estado de fluencia pi r cubo. Era para una distorsión, perdón, para una curvatura igual a dos veces la distorsión angular sobre el radio. O sea, habíamos duplicado la curvatura. Quiere decir que si este era el diámetro y habíamos hecho este después, habíamos continuado cargando la pieza hasta encontrarnos con el doble del valor en esta situación. Ahora, finalmente nos permitimos decir, ¿y qué pasa si en un caso ideal, hipotético, yo llevo a esta distorsión angular hasta un valor infinito, y lo mismo hago con esta distorsión angular y la llevo hasta un valor infinito, con lo cual la curvatura llevaba que en una primera instancia había girado así, después había girado mucho más, ahora ya llegaba a girar hasta esta posición. Si se fijan, cuando se da esta condición de curvatura, ahora teníamos un diagrama birectangular de tensiones, donde la tensión de fluencia es constante a lo largo de toda la sección. Y habíamos determinado que ese momento, que podíamos llamar último de plastificación, era 0,6, esto es periódico, 0,66, estado de fluencia pi r cubo, y la curvatura ha ido infinita. Y en el cierre, habíamos tratado de hacer esta construcción, que eso es lo que me permití para poder ensamblar la última clase con esta, es pasarla en limpio, la dibujé un poquito más en escala, puse acá el valor de gama de fluencia por r para tomar la curvatura, 1,2, primer caso, segundo caso, infinito hacia allá, y en este puse el momento torsor expresado como estado de fluencia pi r cubo, y en un caso fue, perdón, acá no es 1 sino 0,5, 0,5 que es el primero de los valores, 0,5, que es este valor, este valor 0,65 y este valor 0,66, habíamos visto que en el primer periodo era una relación lineal, y que luego aparecía una función cuadrática que se iba haciendo asintótica con este valor final como máxima capacidad. En esa condición aparecía la rótula plástica y entonces estábamos en el momento máximo que este sistema era capaz de cargar. Entonces, si yo ahora, yo ahora se me ocurre que lo que podríamos hacer es, vuelvo a traer esta imagen, traigo el proceso de carga, en el proceso de carga, lo que yo traigo de ahí, dije voy a cargar hasta el M asterisco, esto se debe a cargar hasta 31,48 años, de estado de fluencia pi r cubo, con una curvatura, asterisco, dos gamas de fluencia sobre él. Estos dos esquemas son los que traje de la imagen anterior. Tomo un punto A como este, para mostrar cuál fue la trayectoria en un diagrama, tensión, distorsión angular, dice este punto A en una primera instancia, recorrió el periodo elástico, y luego ingresó en la parte plástica, siendo esto, gama de fluencia, dos gamas de fluencia, ahí está. Esa es la condición de este punto A. Esto es algo distinto de lo que habíamos visto. Y esto fue repetir el esquema que habíamos hecho allá. ¿Qué quiero empezar ahora a ver? Que nos va a llevar apenas unos minutos, con lo cual cerramos el tema de torsión. Voy a hacer la descarga. ¿Qué sé de la descarga? Bueno, el del laboratorio me dijo que la descarga se daba respetando. Esta pendiente al origen, dijo, mire, lo que se pudo apreciar, es que si usted empieza a descargar, esto va a descargar siguiendo esta línea, dice, va a venir bajando siguiendo esta línea. No sabemos dónde va a parar, pero sí sabemos que baja prácticamente con la misma pendiente o módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, eso me ayuda a pensar lo que sigue, porque lo que sigue, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Y acá empiezo a construir el final del problema que tenía. ¿Qué pasa si ahora, para descargar, le aplico un M asterisco, pero en sentido contrario? Dice, ahora tendríamos que ver qué pasa en tensiones, porque las tensiones, atento que ahora responde bajo un régimen elástico, tendríamos que pensar cómo calcular esas tensiones. Bueno, pero yo lo que puedo es que esta descarga, se da en la descarga, dijimos, se da bajo régimen elástico. Es importante resaltarlo, porque ahora miren lo que pasa. Si se da bajo régimen elástico, yo vuelvo a apreciar la utilidad de tener esta expresión como elemento de cálculo. Dice, utilizo otra vez en la descarga las fórmulas que tenía del régimen elástico. Ahí está. Quiere decir que si yo quisiese calcular cuál es el tau máximo que aparece producto de la descarga, lo que tendría que hacer es ingresar este valor de momento torsor, ¿se acuerdan? 31 sobre 48 tau de fluencia pi r³ dice, lo divido por el polar y repasemos el polar, el polar era pi diámetro a la cuarta sobre 32 si no me acuerdo en este y me acuerdo en el radio era pi radio a la cuarta sobre 2 bueno, me conviene más esta fórmula pi radio a la cuarta sobre 2 y acá cuando estoy buscando la máxima expresión aparece el radio total. Con lo cual ahora podríamos simplificar, dice, tengo radio tengo un radio al cubo tengo un radio al cuadrado tengo un pi tengo otro pi dice, este valor me quedó 62 con 48 tau de fluencia ahí está tengo un valor más grande eso dice que este valor tau máximo en la descarga es 1,29 del tau de fluencia es decir aparece en contraposición con este una descarga donde este valor pasa ese límite y llega más o menos por acá dice ese valor es mayor si esto es tau de fluencia esto es 1,29 del tau de fluencia ahí está dice 1,29 tau de fluencia y ahora esta respuesta es lineal dice esta es la descarga que aparece en el sistema claro si tengo las tensiones tengo las distorsiones dice este valor si yo lo divido por el módulo de elasticidad transversal tranquilamente podría escribir sin mayor problema como es el diagrama asociado que vendría a estar acá coincidente con este dice este diagrama dice que este valor es 1,29 1,29 de gama de fluencia es decir acá tengo puesta en distorsiones angulares y acá tengo la curvatura de la descarga miren ese es el valor de curvatura de la descarga ¿cuánto vale la curvatura de la descarga? dice bueno siguiendo lo que habíamos planteado la clase anterior era este valor dividido este radio 1,29 gama de fluencia sobre el R ahí está entonces ahora para cerrar el concepto podríamos decir bueno acá podría hacer un dibujito más en el cual no me quedó proporcional pero creo que se va a entender la idea vamos a guardar lo residual ¿qué quiere decir lo residual? dice miren ahora tendríamos que sumar la carga más la descarga para encontrar qué nos queda finalmente en este proceso dice si yo sumo la carga más la descarga a ver cómo nos queda esto dice yo tengo esta circunferencia y yo me aparece que este valor que tengo acá dice en la carga vino estado de fluencia para acá y en la descarga vino desde acá 1,29 para el otro lado quiere decir que acá me quedó un residual de 0,29 estado de fluencia porque fue estado de fluencia para allá volvió 1,29 si lo hago acá abajo me pasa lo mismo dice vino para este lado estado de fluencia pero volvió 1,29 del estado de fluencia vuelve para acá me quedó un residual de 0,29 ¿se acuerdan que la clase pasada alguien preguntó cómo era que en la descarga aparecía un valor de tensión mayor a la tensión de fluencia que habíamos visto que no era mayor sino que era un cambio de signo que estaba entre el positivo y el negativo fíjense qué nos pasó con este punto A ese punto A fue estado de fluencia para acá y volvió 1,29 para acá quiere decir que fue para acá y volvió para acá lo que le pasó a este punto es que esto bajó bajó y se pasó de signo y llegó en la descarga llegó a esta posición donde este valor es 1,29 de este estado de fluencia ahí llegó a la posición Mario ¿sí? ¿no sería 0,29 ahí? sí señor por eso yo siempre dije que esto sería 0,29 del estado de fluencia el que es 1,29 es este que fue en vertical este sí es 1,29 tenés toda la razón del mundo me equivoco este es 1,29 y si ahora gracias si ahora busco justo en este punto en este punto donde se da esa condición dice ¿y cuánto vale este valor? justo en el radio sobre 2 dice si yo agarro este radio y lo parto acá dice acá tengo R sobre 2 acá tengo R sobre 2 cuánto vale este valor dice vale la mitad de 1,29 eso es 0,645 del estado de fluencia ya lo tengo perfecto quiere decir que ahora este punto dividido acá este punto tenía este valor pero ahora no logró volver hasta su posición pasado de signo sino que recupera y viene 0,645 le queda un remanente acá y ese remanente es la diferencia entre 1 y 0,645 ese valor es 0,355 del estado de fluencia y lo mismo que pasa acá dice si analizo acá acá yo tenía que ese valor tenía estado de fluencia pero ahora volvió hasta acá y me quedó un valor remanente acá que es 0,355 del estado de fluencia con lo cual si ahora cierro dice esto quedó un diagrama de tensiones que tiene esta forma dice extraño si por cierto es extraño dice tiene esta forma ahí está el diagrama de tensiones finales que le quedó a la pieza producto de cargar y descargar y si lo miro acá y dice bueno si lo miro acá lo que le pasa es parecido acá fue 2 gamma de fluencia ¿se acuerdan? 1 gamma 2 gamma y acá fue 2 gamma de fluencia ¿cuánto recuperó? 1,29 dice 1,29 volvió 1,29 volvió hasta acá fue hasta acá y volvió y volvió hasta ahí fue hasta acá y volvió hasta acá con lo cual el diagrama final que nos queda dice ser un diagrama de este tipo es decir si a 2 gamma de fluencia le resto 1,29 esto me quedó 0,71 dice 0,71 de gamma de fluencia dice acá está el diagrama final de distorsiones angulares este es el diagrama de distorsiones residuales acá está el valor de 0,71 ahora si yo hubiese querido calcular esta curvatura que tengo acá esta curvatura la podría haber calculado como la curvatura residual que sale acá ¿cómo la saco? como la curvatura de carga menos la curvatura de descarga ¿cuánto fue la curvatura de carga? 2 gamma de fluencia sobre el ¿cuánto fue la de descarga? 1,29 1,29 gamma de fluencia sobre R dice esto me da 0,71 ahí coincide perfectamente con el valor que acabo de mostrar acá dice este valor es 0,71 y esta distancia es un radio quiere decir que acá está puesta la curvatura residual como última idea y con eso cerramos y le dejamos la clase al mismo fíjense un detalle yo con este diagrama de tensiones este es el diagrama de tensiones residuales yo no podría llegar directamente al cálculo de la curvatura residual si lo empleo en su totalidad ¿por qué? porque mire va para un lado va para el otro va para un lado va para el otro dice salvo que yo me limite a analizar exclusivamente qué pasa dentro de esta sección circular en lo que es la parte que conserva el periodo elástico porque si se fijan esta parte la parte del anillo central nunca se fue del régimen elástico quiere decir que si tomando los valores del régimen elástico residuales los convierto a tensiones observen lo que pasa dice si yo analizo solo con ese valor o sea con este valor este valor es 0,355 dice estado de fluencia que si lo divido por G se convierte en gamma de fluencia tendría que ahora dividir en vez de por el radio por el radio sobre 2 y si hago 0,355 dividido radio sobre 2 de nuevo vuelvo a la curvatura residual quiere decir que tuvimos dos o tres caminos uno fue sacarlo por diferencia entre la curvatura de carga descarga otro fue llegando el valor del contorno en lo que es las distorsiones angulares o viniendo desde tensiones limitándome al periodo elástico la parte que nunca salió del periodo elástico trabajando con las tensiones elásticas llegar a las distorsiones y de ahí sacar la curvatura residual este era el proceso de carga y de descarga que nos había quedado la clase pasada ¿quedó alguna duda dando vueltas? que valga la pena contestar porque ahora lo que vamos a ver Luis nos va a contar flexión en régimen plástico y así vamos a ir aproximándonos al cierre ya queda muy poquito del desarrollo de esta materia entonces les dejo para que ustedes pregunten ya de 72 ya estamos en 60 ahora dentro de un rato Luis tiene la suerte de contar con 50 y pito así que me tengo que ir rápido ¿alguna duda? Sí Mario ¿de dónde salió el 0,355 de tau de fluencia? ¿este valor de acá? ¿de cómo lo obtuve? lo obtuve porque mira en la carga tenía tau de fluencia y en la descarga fui a buscar donde se quie fíjate que este diagrama es un diagrama quebrado tiene una parte recta y una parte lineal entonces fui a buscar ese valor justo en el quiebre esto es esta distancia de acá acá es r sobre 2 entonces busqué justo ese valor en r sobre 2 que es la mitad de 1,29 la mitad de 1,29 0,645 si a tau de fluencia mira acá tenías había ido hasta acá ¿te acordás? y volvió 0,645 con lo cual te quedó un remanente de 0,355 ¿fui clara? perfecto sí, sí gracias perfecto perfecto Gracias.